Como decíamos antes, mañana todavía bastante presencia del sol gracias al fuerte viento del suroeste. De hecho para mañana tenemos activado ya el aviso amarillo en todo el occidente de Asturias con rachas de viento del suroeste que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Sobre todo va a soplar con mucha fuerza durante la mañana, entre podríamos decir las 6 y las 10 de la mañana será cuando más intensidad va a ganar ese viento del suroeste que sobre todo va a afectar a esta zona y que contribuirá a que podamos disfrutar todavía mañana de bastantes ratos de sol, en especial en el centro y en el oriente. Las lluvias se cuelan un poco más mañana por el occidente, podría aparecer alguna gota también en el centro y en el oriente pero ni siquiera las hemos reflejado porque como van a ser tan poco significativas no merece la pena destacarlas en el mapa de previsión. Lo que mandará mañana en el centro y en el oriente serán los claros, insistimos, hacia el occidente, algún chubasco más y el jueves cambia y esa es la clave, el régimen de vientos. Del suroeste fuerte que tendremos el miércoles pasamos a noroeste, flojo pero noroeste el jueves que meterá mucha más humedad en forma de nubes y que nos va a dejar precipitaciones generalizadas, aunque muy muy débiles. Suben las temperaturas un poco más mañana debido al viento del sur, 3 y 4 grados más, bajan las temperaturas en la jornada del jueves perderemos aproximadamente el jueves, ahí lo tenemos en la costa sobre todo, 2-3 grados en las temperaturas máximas refrescará un poco de cara a la jornada del jueves.